Como parte del acuerdo nacional a favor de la economía familiar y el empleo, el gobierno federal ha congelado el precio de la gasolina y ha reducido en 10% el precio del gas LP, y se apoyará a las familias para que cambien sus electrodomésticos viejos por nuevos que ahorren electricidad. Trabajando unidos, los mexicanos vamos a salir adelante. Vivir mejor. Gobierno Federal.